Radio Deportes, acción en la cancha. Sí, bueno, la etapa primero que todo, bastante caliente, creo que fue un factor fundamental, había que cuidar mucho la hidratación y la alimentación. El cierre sabía que era la parte más dura también, son 7 kilómetros de ascenso. Desde un inicio la chica Jailin hizo bastantes ataques. Obviamente ella está interesada en la camiseta, en el liderato, pude seguirla. Y bueno, faltan unos cuantos kilómetros, ya todo un desperfecto mecánico. Y yo tuve que seguir con mi paso, ¿verdad? Lastimosamente, dice el deporte, no puedo esperarla. Y me logré vivir con Daniela, igual ella y yo veníamos conversando desde el Premio Montaña. Daniel y yo trabajamos bastante bien. Y bueno, logramos abrir esa brecha las dos juntas. Creo que mantiene el liderato, porque usted ingresa prácticamente ahí, muy cerquita de Daniela, para mañana. ¿Cómo visualiza esa cierre ahí en la febrina? Creo que nada está firmado, son unos pocos segundos lo que hay en esos tres lugares. Inclusive en otras chicas que tal vez no saben el podio, no se puede dar nada por sentado. Mañana va a ser un día importante, para mí va a ser importante, sin duda. Es una etapa muy larga, muy dura. Pero bueno, hay que tratar de mantener la calma y ver cómo se va desarrollando la carrera. ¿Cómo se le da ese ascenso ahí? Porque es que ya en la georgina son muchos kilómetros de ascenso. Sí, y creo que no solo los kilómetros, sino el ascenso, perdón, la altura a la que se llega a la georgina. El aire es un poco más denso y cuesta más respirar. Pero bueno, creo que las veces que he subido al cerro, ha sido como parte de un entrenamiento con un grupo de amigos. Y bueno, espero que mañana sea igual como algún tipo de entrenamiento con un grupo de amigas. Por lo menos disfrutarlo igual. La Londra, éxitos y felicidades. Listo, muchas gracias.